Histórico. Consejo de Medellín declaró insubsistente a Juan David Duque. El Consejo de Medellín declaró insubsistente al secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Juan David Duque, con 15 votos a favor. Hoy ha triunfado la ciudad de Medellín y ha triunfado el Consejo de Medellín en representación de la ciudadanía de Medellín. Hoy el Consejo empieza a marcar un cambio de rumbo en la visión que han tenido los ciudadanos de esta administración, declaró Alfredo Ramos Maya. Quienes votaron a favor de la moción de censura fueron Daniel Duque, Babington Flores, Julio Enrique González, Luis Carlos Hernández, Juan Ramón Jiménez, Sebastián López, Carlos Mario Mejía, Leticia Orrego, Simón Pérez, Claudia Ramírez, Alfredo Ramos, Carlos Ríos, Fabio Humberto Rivera, Nathalie Vélez, Luis Bernardo Vélez. La decisión se tomó durante la votación de la moción de censura propuesta por el Consojal del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, quien llamó cobarde y corrupto al ya exfuncionario por no haberle dado la cara a la ciudad para explicar lo sucedido con los fondos fijos del alcalde Daniel Quintero Calle. De esta manera Medellín presencia un hecho histórico, pues por primera vez se declara insubsistente a un funcionario público en la administración, en esta ocasión por presunta corrupción y detrimento del erario. Vale recordar que Duque incumplió una acción de tutela que lo obligaba a entregar todas las facturas y la información relacionada con los gastos de Quintero Calle. No asistió a un debate de control político presentando una excusa médica que el Consejo no aprobó y tampoco asistió a 18 plenarias del Consejo en las cuales había sido requerido.